Hola a todos, hoy en nuestro taller de informática vamos a tocar un tema que por razones, bueno, pandemia, hemos dado muchas clases virtuales y muchos temas no se han podido tocar con la debida profundidad. En este caso nuestros alumnos vamos a empezar a tocar el tema de Excel. Excel y bueno, vamos a hacer un repaso desde su origen, desde su concepto más básico para poder recordarles, refrescarles un poco estos temas. Nosotros vamos a trabajar con Excel. Excel es una aplicación de Microsoft que pertenece al paquete Office y dentro de ese paquete Office tenemos una serie de programas de ofimática, como por ejemplo Excel que sirve para poder trabajar con planillas de cálculo, realizar operaciones, operaciones tanto sean matemática como de organización y demás. Al principio vamos a hablar un poco de, bueno, cómo accedemos a Excel. Nosotros vamos a ver que a partir de lo que tenemos el escritorio tenemos un par de maneras de poder acceder a nuestro programa. Una de las maneras es localizarlo en directamente en nuestro icono que podemos tenerlo en cualquier lado del escritorio o bien anclado a la que es la barra de tarea en la parte de abajo. Nosotros de esta manera podemos agarrar y podemos acceder a Excel. Vamos a suponer que no tenemos ese icono. Bueno, podemos acceder desde el icono de Windows, desde el inicio. Nosotros una vez que hacemos clic, desplegamos y tenemos todo por letra. En este caso como me separa cuáles son los programas más usados dentro de los cuales está Excel, pero vamos a suponer que no tengamos dentro de los más usados de Excel. Vamos a ir a la letra E y dentro de la letra E buscamos si está el logotipo de Excel. En este caso no lo tenemos. Vamos a ir a la O. La O porque tenemos el paquete de Office. Pero fíjense que tenemos el paquete de Office, pero no tenemos para desplegar y ver todas las opciones de programas que tenemos dentro del paquete de Office. Vamos a tener que ir, por ejemplo, a la M. Una vez que localizamos la M, vemos que encontramos que dice Microsoft Office en este caso 2013 y tiene para desplegar todos y cada una de las opciones de programas que integran ese paquete de Office. Por ejemplo, Excel, Word, Excel mismo, PowerPoint. Y si hacemos clic sobre Excel se nos abrirá el programita. Suponiendo que no lo tenemos dentro de estas posibilidades, nos queda una vez más cómo hacer para poder acceder a Excel. Y nosotros vamos a acceder desde donde dice aquí escriba algo para buscar. Escribimos la palabra Excel y si ustedes observan lo agarra y lo muestra, muestra su icono. Al lado derecho van a tener una serie de documentos abiertos que son los recientes, y también tenemos con esto ocultar o abrir todas las opciones que nos permite Excel, como abrir, como ejecutar como administrador, abrir la ubicación de los archivos y así toda la serie de cosas que podemos hacer con Excel. Una vez que apretamos se nos va a abrir la pantalla de Excel. Dentro de la pantalla de Excel tenemos dos opciones. O abrimos un documento que ya estuvimos trabajando sobre la banda que está a la izquierda, me va a aparecer una serie de documentos que yo ya estuve trabajando. O bien, si no queremos trabajar sobre un documento que ya tenemos, comenzar un documento en blanco y en este caso se llamará libro en blanco. Hacemos doble clic sobre él y ahí aparecerá la primera hoja de cálculo de nuestro libro de Excel. ¿Y por qué decimos libro? Y porque el documento de Excel es un libro que está compuesto por una serie de hojas de cálculo que nosotros podemos utilizar para trabajar. Si ustedes se fijan en la parte inferior izquierda, dice hoja 1, pero al lado tiene una cruz que dice hoja nueva. Si nosotros apretamos ahí, aparecerá otra hoja, aparecerá otra y mientras más apretemos sobre esa cruz, irán apareciendo distintas hojas de trabajo. A esta hoja yo puedo agarrar y cambiarla de nombre. Por ejemplo, haciendo doble clic sobre el nombre, ¿ves que cambia de color? Cuando estoy encima, si hace clic, doble clic y me va a habilitar, la va a editar para que yo ponga, por ejemplo, puedo poner práctica 1 y con solo poner enter, ya tenemos el nombre de la hoja cambiada. Vamos a suponer que agregué más hoja y bueno, y estas hojas me sobran, ¿la puedo eliminar? Así, los ponemos sobre, hacemos clic con el botón derecho del mouse y le ponemos eliminar. Queremos eliminar otra, los ponemos sobre el nombre, cuando se cambia de color, botón derecho y eliminar. De esa manera nosotros estaríamos eliminando las hojas que nos estarían sobrando. Ahora vamos a ver lo que tenemos en nuestro entorno de trabajo. Nuestro entorno de trabajo es una hoja de cálculo de Excel que está compuesto por una serie de barras y una serie de cuadrículas que nos permite trabajar. En la serie de barras tenemos la barra de menú. Cada uno de estos nombres como archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y desarrollador. Cada uno es un menú de opciones que yo puedo trabajar, donde si aprieto, por ejemplo, insertar, me va a dar todo lo que son las opciones para poder trabajar con insertar, de la misma manera con inicio y de esa manera poder trabajar con nuestra hoja. En la parte del área de trabajo vamos a tener una serie de opciones para poder trabajar. Lo primero que tenemos es la hoja dividida en columnas, que es el espacio vertical que tenemos y está nombrado con una letra, que comienza con la letra A. Cada columna va a tener una letra desde la letra A en adelante en forma ascendente. Y tenemos también una fila. Las filas son el espacio horizontal que tenemos, pero estos están enumerados con un número que a partir del 1 en forma ascendente se van enumerando una en una. ¿Cuántas filas tenemos para trabajar? Y tenemos tanto así como 1.048.576 filas. Si nosotros apretamos las teclas control y la flecha hacia abajo, lo direccionamos directamente a la última celda de la última fila. Con el control, botón, flecha hacia arriba, lo posicionamos en la primera fila. Yo le dije algo de celda. ¿Qué sería la celda? La celda es nuestro espacio de trabajo. No es otra cosa más que la intercepción entre una columna y una fila. La intercepción entre una columna y una fila forma lo que se llama una celda. Si ustedes se fijan también, en la parte acá media, donde dice el cuadro de nombre, vamos a tener, por ejemplo, C4. ¿Por qué dice C4? Porque es la celda que yo estoy posesionado. C, la columna C, y en la fila 4. De esa manera se nombra una celda. C4, A1. Hacemos un clip por acá, tenemos G14, columna G, fila 14. Y de esa manera nosotros estamos nombrando a lo que es una celda. También tenemos un conjunto de celda. Un conjunto de celda se llama rango. Y el rango se enumera o se nombra con el nombre de la primera celda separada por dos puntos y el nombre de la última celda que compone el rango. Puede ser un rango vertical o puede ser un rango horizontal. ¿Cómo hago para yo seleccionar estas celdas? Simplemente me posesiono sobre la celda que quiero comenzar. Vuelvo a hacer clic sobre esa celda y mantengo apretado. Y me corro o me voy extendiendo sobre todo el área que quiero que cubra mi selección. De esta manera yo puedo agarrar y puedo trabajar con un rango. Entonces un rango es un conjunto de celda que se enumera con el nombre de la primera celda. En este caso sería C3, dos puntos y el nombre de la última celda que sería G15. De esta manera me abarcaría todo este rango de celdas. Bien, hasta acá hemos dado por lo menos esta primera parte de lo que es nociones básicas de Excel. Nuestras primeras pasos en este programita. Y en unos próximos videos estaríamos dando un poquito más sobre otro tipo de fórmulas y funciones. Un poquito más compleja de manera de poder entrar en nuestro trabajo. Desde ya muchísimas gracias y lo esperamos en nuestro próximo encuentro. Gracias.